¿Yuna? ¿Le envíes ya a Chavis para eso? Ya, ¿ya no? ¿Qué pasa por favor? Lo lo, ve allá. ¿Cálo, ve allá. ¿Cálo, ve allá. ¿Nos tiene todo el mundo? ¡Suscríbete! ¡Vamos! Ya, tenemos una buena esperanza y tenemos dos números. Cuando se solorås, vamos a masa y vamos aarez, y como yo teVos, me quiero darles la derecha vergas, hay varias veces más, pero no hay una diferencia, solo con llevarte una cantidad como million. Ahora, en 2000 nos серanjo vamos a diferencia con 200 millones así que se lesels destemlos. L words des��도록cc horizontal no se des errores y tenemos y tenemos dos números que lo que nuestro coche Hollvay va goals a speecer. el trabajo en el trabajo ¡Suscríbete al canal! 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 Meta ha de pagar la permosa. Y aprocos de 12-15 euros. Nadia ha de pagar ti buscas. Ponemos todos los propios ayer. Si uno no depende de algún departamento de alguien depende de alguien, sólo pueden tener entre el señor. Bien, el señor tiene mucho mejor. Cienos que todos tienenяли. They legitimately g Sold en 1, 2 yizz, 3 yizz, 4 yizzans, 6 yizzan Então they probably want to own upar Instead he buys money backer and he looks like a product They are excited for their work-assisesutto work But they just want to load practices Since they are notふ lying about aus up to the pig Was able to load these issues in order to load au-dus up to extremely laud The only time they rails to be on Novak bueno bueno y de de cuff de y y así tellingos si tenemos que que nosotros hayğimizte que hay un compuidad y todos los beneficios de IA 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 y toda la ayuda de IA y todos los beneficios de IA y todas las of them ... ... ... ... ¿Cuál es el curso de la carrera de la carrera? ¿Puedo hacer esto? a este mago es la humanidad un trabajo del trabajo una el Yoh, side marks no, mess reasoning. 10 marks no, bandara. Ahora el pattern fixado. 10 no, current. 5 no, inglés. Pillow, fuckro. Comprehension. 5 marks no, Gujarati. Yoh, side marks no, technical. Technical is a good technical. I'm not going to say anything else. If you have to write the subject, you have to write the subject, then you have to write the subject. So, Mase, RCC, Steel, BM, Environment, FM, Irrigation, Hydro, BC, Geotech, Transport, Survey. I'm not going to say that the survey is the first subject. It's all the work. CPM, bridge, monument, railway, geology. I'm not going to say, I'm not going to say, I'm going to say that the previous subject is the first subject. ah 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 y 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 es la 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 No se puede hacer que el profesor no se haga en la clase 3. Así que los estudiantes están en la clase de 5. Así que todos están en la clase de 5. Los estudiantes pueden hacer una clase de 172. Vamos a hacer un buen preparatorio. Vamos a hacer un buen preparatorio. No hay problema, no hay problema. No hay nada. No hay nada. Si tienes que ponerte, no hay nada. Ahora te voy a repetir para ti. Hay muchas vacaciones en Work A, donde hay vacaciones. No hay ningún problema porque cualquier tipo de trabajo hay que hacer una carrera de trabajo, sobre eso, si o seas de trabajo, en probar en la A, en la H a. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 en el punto medio de la segunda parte, en el punto medio de la clase meses de la clase 2, se puede hacer el periodo de y no y 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 yo 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 . . . . . . . y y y y y y y y la primera subject es Geotech. ¡Jay Mataraj!